Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos de nuevo aquí, en esta su casa, TVNC TV. Quiero abordar hoy un nuevo tema, compartirlo con ustedes, darle las gracias de entrada, porque nos permiten compartir este ratito juntos para analizar cosas que van pasando en nuestro país y en nuestra América. Hoy quiero abordar un tema que sigue latente en el mundo de la información, es el caso del presidente Moise de Haití, parece ser otro muertico más. El dilema para esclarecer la muerte del presidente jovenal Moise sigue latente y en un limbo jurídico, fruto de la falta de criterio de las autoridades haitianas para aclarar lo que a todas luces se nota como un crimen de Estado. De ahí que hoy recogemos el sentir de Guillermo Rivera sobre el particular. Guillermo hace un análisis, nosotros vamos a enfocar y vamos a poner algunas pinceladas en base a lo que ha escrito para los medios el compañero Guillermo Rivera. De acuerdo al Washington Post, el funeral del presidente jovenal Moise se llevó a cabo bajo un caos y un misterio. Los haitianos merecen una clara y creíble explicación por el asesinato del presidente jovenal Moise incluyendo cuál fue el papel que jugaron individuos que viven en los Estados Unidos o tienen conexiones en la República Dominicana y en ese país y en este país. Sin embargo, más de tres semanas luego del asesinato en su residencia cerca de Puerto Príncipe, aparentemente por mercenarios colombianos, los motivos, el financiamiento, autores del suceso para matarlo, aún se mantienen opacos, generando rabia que cada vez es más profunda en el país, en Haití y en la sociedad, creando inestabilidad y preocupación en el país, hermano. Ese es un problema que Haití tiene que afrontar, dado la necesidad de enfrentar las violencias de las gangas que han paralizado parte de la capital Puerto Príncipe, la drástica caída de la economía, profunda incertidumbre política y un anémico sistema de salud pública saturado por una pandemia en aumento. El programa de vacunación en Haití es minúsculo. Develar la conspiración que resultó en el asesinato del presidente Moise es primeramente responsabilidad de los haitianos y además un desafío para la administración del presidente Biden. De acuerdo al Washington Post, las autoridades haitianas han identificado múltiples sospechosos con vínculos con el sur de la Florida y los oficiales de Washington tendrían que ignorar el espectáculo de una anarquía en Haití generando el éxodo de los haitianos en yolas y en botes. El FBI ha informado sobre su ayuda a la policía haitiana en su investigación. Pocos haitianos creen las informaciones hasta ahora ofrecidas por las investigaciones realizadas por la policía en que figura la acusación de un doctor y pastor que decide su tiempo entre la Florida y Haití. El venezolano, dueño de una muy confusa firma de seguridad en Miami, la aparente contratación de colombianos y una variedad de otras posibles figuras cuyos motivos y recursos financieros parecen desiguales con las tareas de organizar y ejecutar el asesinato del presidente Moise. La fuente de financiamiento para un grupo de dos docenas de comandos de retirados militares colombianos es hasta ahora desconocida. Lo más temprano posible que se le dé una explicación detallada de los eventos a los haitianos serían las mejores chances de neutralizar lo que parece ser un incremento de la volatilidad en la atmósfera haitiana. Por el momento, las suspicacias con relación a los que realmente están detrás de la conspiración está enfocado entre las familias ricas, los hombres de negocios e interesados, enemigos políticos y pastores evangélicos y personajes religiosos enemigos del finado presidente Moise. Por otra parte, hay también preguntas sin respuestas acerca de su propio séquito de seguridad bajo las responsabilidades de la policía de Haití, la cual, sobre el ataque a su residencia, se ha mantenido indiferente. Sus miembros no hicieron nada para impedirlo y ninguno de ellos fue herido cuando el hogar fue saboteado u ocupado. Los problemas de Haití no van a desaparecer o mantenerse ignorados por mucho tiempo. Por las medidas métricas, Haití está en los rangos de los países más pobres del hemisferio occidental y de más corruptos en el mundo. El hambre y la desnutrición están ampliamente empeorando cada vez más al pueblo haitiano. Debe agilizarse la aclaración de la muerte del presidente joven, el Moise. Y debe agilizarse la aclaración por muchas razones. Porque lo que está pasando en Haití, quierase o no, está repercutiendo en la República Dominicana y está repercutiendo en Cuba y está repercutiendo en Colombia y está repercutiendo en Venezuela, pero también está repercutiendo en la Florida, donde están llegando los haitianos. De cualquier manera, huyéndole a la situación volátil que vive el pueblo haitiano. Son las autoridades internacionales las más llamadas a resolver el problema porque si le dejan el caso a las autoridades de Haití, nada se va a lograr. Todos sabemos cómo se maneja Haití, cómo manejan Haití, pero todos sabemos que en Haití hay solo dos tipos de sociedades. Los muy ricos, ricos y los muy pobres, pobres. Dios permita que finalmente se aclare el asunto del presidente Moise y su muerte y los culpables paguen todo el peso de la ley. Gracias. Dios con todos. No se olviden de darle a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Hasta entonces. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. Nuestro canal de YouTube es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. ¡Gracias!